En la empresa donde laboro, las vacaciones con la nueva reforma las están dando con porcentaje. Por ejemplo, si cumples aniversario en enero, te dan los días con la anterior ley y un día con la nueva tabla, según Recursos Humanos. Hasta 2024 se reflejarán todos los días de la reforma, expresó un trabajador al que identificaremos como Roberto Gutiérrez. La reforma de vacaciones que duplicó el piso mínimo de días libres entró en vigor en enero de 2023, pero en el caso de Roberto será hasta este año cuando vea realmente los frutos de dicha modificación. En su empresa aplicaron un prorrateo y le asignaron el año pasado menos días de los que correspondían con la nueva norma. Por ejemplo, una persona que cumplió un año de antigüedad en junio del 2023 tendría derecho a 12 días de vacaciones, pero con el prorrateo recibió solo 9 días que equivalen a la suma de la mitad de lo que le correspondería por un año completo de trabajo con la legislación pasada, 3 días, y la mitad de lo que se le debería otorgar por un año de trabajo con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que son 6 días. Carlos Ferran Martínez, socio directivo de la firma Ferran Martínez Abogados, afirma que esta fórmula ya no es aplicable en 2024.